Queremos conversar con una analista política de Cajamarca, con quien vamos a conversar sobre la situación y la coyuntura política que atraviesa nuestro país. Ella es Teresa Santillán, y yo quiero agradecerle. Teresa, buenas noches, un gusto estar con usted, bienvenida, gracias por acompañarnos. Teresa, por favor, activa tu audio, creo que no lo tenemos activado. No, todavía no te tengo. Esperamos, esperamos, no te preocupes, Teresa, para poder conversar con claridad y tenerte conectada con nosotros y con todo el público que a esta hora sigue Rimanchik y quiere conocer tus puntos de vista, tus aproximaciones a los temas. ¿Nos escuchas ahora, Teresa? ¿Podemos conversar? Ahora sí me escuchas. Ahora sí te tenemos, Teresa, qué bueno. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Teresa, tengo varios temas que conversar contigo. Algunos están un poquito desperdigados, pero creo que vale la pena ponerlos sobre la mesa y vamos un poco hilvanando y trenzando los temas. El Pleno del Congreso aprobó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para aclarar sus recientes declaraciones. Para el Congreso, presuntamente, se habría incitado a movilizarse contra quienes se oponen al gobierno del presidente Castillo. Tú que has escuchado, como yo, Aníbal Torres, ¿te da la sensación que el lenguaje es de confrontación? ¿Es un lenguaje que desentierra el hacha de guerra? Bueno, desde el primer día que asumió Aníbal Torres ha tenido este tipo de comunicación. Una comunicación un tanto incendiaria, ofensiva, y de alguna manera esto responde a que es su manera particular de defender al gobierno y de responderle al Congreso. Esta es una naturaleza propia del Premier y es algo a lo que ya hemos estado acostumbrados. Por otra parte, lo que hemos estado escuchando la semana pasada en estas reuniones que tenía el presidente con las bases, era parte de su estrategia política de, efectivamente, demagogia, pero también de demostrar que el presidente Castillo no es de la política que nosotros conocemos como tradicional, sino de las bases mismas, de la propia organización. Teresa, en relación a lo que Aníbal Torres ha dicho y cómo lo dijo, el congresista Jorge Montoy ha presentado una denuncia constitucional. Vuelvo un poco a preguntar en la misma sintonía, ¿lo que ha dicho, desde tu perspectiva, calza para una denuncia constitucional? Desde mi punto de vista, no. El Congreso lo que está haciendo y lo está demostrando es que ante cualquier acto en el que se pretenda restringir de alguna manera o delimitar un poco más, tener más conciencia de lo que está haciendo el Congreso, inmediatamente actúa con un tema judicial, como por ejemplo esta demanda competencial por esta medida cautelar, este amparo de los trabajadores del sindicato de la Defensoría del Pueblo. Es una reacción que está teniendo el Congreso con diferentes actos. Ah, ¿tú me quieres limitar a mí en mis funciones? Bueno, pues entonces, presento un proceso judicial. Es lo que últimamente estamos viendo como reacción. ¿Y es una reacción que la bancada de Avanza País presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, va en esa misma línea, Teresa, o es otra cosa? La actuación del Congreso responde a este tipo de cosas. Claro que todavía no termina el Congreso de interpretar cada una de las acciones que hace el gobierno y siempre la hace a destiempo. Por eso es que presenta vacancias y no logra al final obtener los votos. Es porque definitivamente todavía le falta al Congreso y ahí están las deficiencias y está esta incapacidad entre el Legislativo y el Ejecutivo que no termina de cuajarse y por eso es que todavía se mantiene el Congreso, el perdón, Castillo como presidente. Entonces, vemos ahí que hay una clara falencia. Ahora, Teresa, en medio de todo esto, de este conflicto entre poderes, esta tarde pensaba en el Poder Judicial. ¿Por qué te lo digo? Porque el Ministerio Público le solicitó a un juez entrar a Palacio de Gobierno para dar con Jennifer Paredes. Recuerdas, ese juez le dice al Ministerio Público, ok, pero te pongo restricciones, por ejemplo, en el tema del acceso a las comunicaciones. Es decir, hay un Poder Judicial que está intentando ser lo más ecuánime posible. Mientras tanto, la defensa del Presidente acude a ese Poder Judicial y admite a trámite un habeas corpus de Pedro Castillo contra la acción del Coronel Harvey Colchado y del Fiscal Hans Aguirre. Lo que quiero decirte es, ¿deberíamos confiar en el Poder Judicial como ese justo equilibrio que puede dirimir permanentemente y con equilibrio esta suerte de enfrentamiento interminable? Intentar confiar en este tercer poder del Estado puede resultar en un 50% quizás oportuno. Como en algún momento el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dio algunas medidas, algunos matices sobre ciertos temas. Pero lo que pasa también es que analizando la situación es el único poder que podría en este momento cubrir el tema de legalidad, de efectuar las cosas tal como lo establece la ley. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que, pese a que es quien emite las normas, no quiere cumplir las mismas que esta edad. Y por el otro lado, el Ejecutivo también se siente con las manos amarradas. Entonces, en este momento, tener al Poder Judicial como un dirimente entre estos dos otros poderes del Estado podría resultar bueno, pero hasta cierto punto. Porque le estamos dando y le estamos delegando más poder del que de por sí ya tiene. Y tenemos que recordar una cosa. Aquí la movida es política. No solamente podemos mover una nación con la aplicación de normas. Tendríamos que también ver cuál es el movimiento y cómo finalmente se tiene que gobernar. Porque lo que este país necesita es gobernar, es sentir que nos están gobernando y no que se están peleando o que uno no deja gobernar al otro. Bueno, Teresa, eso último que has dicho me ha parecido muy interesante porque si todo en lo político termina judicializándose, deja de ser política y se convierte en una parálisis seguramente permanente. En eso estamos de acuerdo, ¿no, Teresa? Bueno, más aún, hay que tratar de no instrumentalizar la justicia. Claro. Porque finalmente es algo que estamos intentando hacer. Muy bien, Teresa, tengo más preguntas. La fiscal Benavides entró con muchos bríos al Ministerio Público y fue muy aplaudida por sectores de derecha en la medida en que cuestionó e investigó, seguramente con razón en muchos casos, al presidente de la República. Pero en cuanto sacó a los fiscales del tema de los cuellos blancos o a la fiscal Revilla, que veía el tema de su hermana, que no es un tema menor, es un tema de coimas a narcotraficantes, no es un asunto menor el de la hermana de la fiscal, ahora se convierte en blanco de ataques del sector más ligado al gobierno, empezando por lo que acabamos de escuchar. Aníbal Torres, hoy en una universidad, cuestionó a la fiscal de la Nación. ¿Dónde es el justo medio, Teresa, para entender a la fiscal Benavides? Bueno, lo que pasa es que la justicia es así para unos, porque en estos casos siempre van a haber dos posturas, una tesis y una antítesis. Entonces, siempre cuando vamos a darle la razón a alguien, obviamente la otra parte va a decir que no se tiene la razón y que por ahí puede haber un tema de coimas o de tráfico de influencias. Habría que tener cuidado con esta situación y también tener en cuenta algo. El Ministerio Público se encarga únicamente de investigar y es el juez finalmente quien puede evaluar. Entonces, que tengamos en claro que toda esta situación se está investigando y se va a analizar los elementos de convicción mediante los cuales se puede sustentar, si es que ocurre o no, un acto ilícito. Y ahí, los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque no se puede el investigar, el hecho de ser investigado, obviamente que es si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Algo está sucediendo. Pero también es hasta qué punto vamos a alarmar a la población y hasta qué punto vamos a decir si es corrupto por tal cosa o vamos a afirmar actos que pueden traer como cola luego problemas políticos. Teresa, si te entiendo, ¿estás siendo severa con la forma como la prensa está investigando los casos de corrupción? Así es. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la prensa, por lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Hay prensa alternativa, que muchos no lo ven, pero hay otro tipo de prensa que lo que está haciendo es dar espacio a personas que hablan sobre corrupción en el gobierno, pero quienes salen a hablar en estos programas que son generalmente transmitidos en señal abierta no son los más autorizados o los más legitimados para hablar sobre corrupción cuando el partido se está viendo este tipo de cosas, ¿no? Básicamente en ese sentido, porque después hay cosas que se tienen que investigar y en el grupo de castillos se tiene que investigar todo. De acuerdo, Teresa. Te llevo a Palacio de Gobierno, que no ha querido dar las imágenes del allanamiento o la búsqueda de Jennifer Paredes, pero la Municipalidad de Lima ha dicho no te preocupes, Fiscalía, yo te doy las imágenes, por lo menos las de fuera, esas te las doy yo. ¿Te parece que la Municipalidad de Lima con esto toma una postura ante el gobierno del presidente Castillo? La Municipalidad de Lima ha tomado una postura desde el inicio de la elección. Es más, ahí se han pronunciado muchas veces y se ha visto que han estado siempre hablando contra el presidente Castillo desde que fue elegido. Y voy a recordar esto, porque lo que sucedió en noviembre del 2020 hubo muertes. Y cuando se le requirió estas imágenes a la Municipalidad de Lima, la cámara justamente estaba malograda, no funcionaba, no se veían bien los vídeos. Entonces, ahora sí parece, o sea, a uno le hace pensar en qué está sucediendo entonces aquí, que ahora sí quieres presentar todos los vídeos y además has mostrado una posición contra el gobierno desde el principio. Así que yo creo que esa postura, esa posición, ya la tenía. Y si ellos tienen la posibilidad de dar información para, de alguna manera, hundir un poco más, manchar un poco más el gobierno de Castillo, pues definitivamente lo están haciendo. Sí, ese punto es interesante, ¿no? Muy solícitos para estas imágenes, pero muy retrecheros para las imágenes que tenían que ver con el asesinato de dos jóvenes que defendían la Constitución y la ley frente a un gobierno usurpador como era el de Merino. De acuerdo, Teresa. Ahora, en este ámbito de cosas, el gobierno transfiere 130 millones de soles a los gobiernos regionales, a las autoridades locales, a las entidades ejecutoras para el tema del proceso de reconstrucción con cambios. ¿Cómo valoramos la entrega de ese dinero? ¿Es un dinero que se necesita y, por tanto, hay que entregarlo y es un tema de gestión? ¿O el gobierno, con esos 130 millones, intenta tejer una red de amistades y cercanías que le permitan sobrevivir frente a este cerco que le va armando los sectores conservadores de derecha? Bueno, hay que considerar también el mes en el que nos encontramos. Estamos a agosto. ¿Ese presupuesto transferido va a ser ejecutado hasta diciembre de este año? Buen punto. ¿Cómo va la planificación de los municipios durante estos últimos meses del año? Que tengamos en cuenta una cosa. Estamos en una época electoral de gobiernos regionales y locales. Es en este momento ya en el que se va a tener que evaluar cómo ha sido la ejecución presupuestal de estas municipalidades. ¿Cómo van a salir al final? Eso es un punto. Segundo punto. Definitivamente, a esta fecha, una transferencia de este nivel, pues sí hay que sospechar de que lo que se pretende es meter al bolsillo a ciertas personas por ahí, a ciertos gobiernos para que, bueno, pues, para que de alguna manera se le dé un mayor respaldo. No por las puras. Ahí uno de los alcaldes habló sobre el respaldo que las municipalidades le daban al presidente. Sí, señora. Así es. Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que tener en cuenta. Además, este presupuesto va a asignársele en adelante, o sea, estos montos adicionales para el próximo año fiscal. Y habría que ver en qué lo ejecutan. Lo más seguro es que sea en obras. ¿En qué tipo de obras? ¿En cuánto tiempo se va a iniciar este proceso de convocatoria de escritura para estas obras? ¿Y tendrían que ser obras de qué? Estamos hablando de reconstrucción, pues estamos hablando de aquellas obras para ver el tema de saneamiento en el caso de aquellos que fueron afectados con el terremoto, construcciones, viviendas. Claro. Eso tendría que ser como ciudadanía. De acuerdo. Me queda poquito tiempo. Teresa, cuéntame cómo están viendo en Cajamarca el apoyo al presidente de la República, a su paisano. ¿Cómo lo ven desde Cajamarca al presidente Castillo? Bueno, Cajamarca, al igual que el resto del país, está polarizada. Es un Perú chiquito. En las elecciones presidenciales, Cajamarca, pese a ser la tierra de Castillo, no tuvo una gran acogida. Fue un poco más de 60%, no tanto como en el sur. ¿Por qué? Porque en Cajamarca generalmente la simpatía es fujimorista. Y durante estas últimas semanas se ha notado también esta polarización de personas que están a favor de Castillo, con cierta desilusión también por lo que ha estado sucediendo, el nombramiento de sus ministros, algunos hechos que, bueno, han sido escandalosos, pero también, pues, ¿no? La población que increpa que el voto con dignidad no era el más oportuno, justamente por esta situación en la que Cajamarca ha sido fujimorista. También por el tema histórico, ¿no? Aquí en Cajamarca, en la parte de Cajabamba, hubo una parte que también tenía rezagos de terrorismo y en donde Fujimori entró ahí en el trabajo, ¿no? Entonces, esta es la situación. Ahora, en las elecciones regionales y municipalidades, rápidamente nada más te comento, hay un candidato, Joaquín Ramírez, que ha sido muy cercano a Keiko Fujimori y que se encuentra en las encuestas como uno de los favoritos. Imagínate cómo está la situación, ¿no? En fin, está complicada la cosa. Teresa, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias por la lucidez del análisis, por tu punto de vista. Esta es tu casa. Cuando quieras conversar con nosotros, adelante. Bienvenida, Teresa. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos. Teresa Santillán, analista política de Cajamarca, y seguiremos insistiendo en que en las regiones hay un cuerpo de profesores, de académicos, de analistas, que tienen cosas importantes que decir. ¿Qué es lo que